Música Siempre tenemos que dejarnos conducir por lo que puede darnos fruto Tenemos que dejarnos inundar por aquello que nos puede ayudar a caminar siempre en la gracia, en la presencia de Dios Podemos entender que caminar en Dios es caminar derecho, recto Como indicando, si yo quiero un día llegar al cielo, yo debo de caminar por este camino que me lleva a la gracia Que aunque tenga dificultades, que aunque me encuentre con espina, que aunque me encuentren con perturbaciones Yo he de ir por ahí y no ir por este camino donde todo es fácil Donde me encuentro dinero fácil, me encuentro amigos con facilidad que me brindan Me brindan un trago, me brindan alcohol o que se yo Tenemos que aprender a elegir los caminos Tenemos que aprender a andar en la presencia de Dios Y mire, es importante Porque el caminar y presencia de Dios Significa, yo debo de ir apartando las cosas que me puedan hacer caer Yo debo de ir apartando las cosas que me pueden hacer perturbar el encontrar un día con Dios Y entonces, el que yo vive en el Espíritu El que yo camine en el Espíritu Me tiene que indicar a mí, bendito sea mi Señor Que yo no puedo entonces dejarme llevar por las cosas que me gustan ¿Por qué la carne? Claro, claro, el Espíritu también desea El Espíritu desea llenarse de Dios El Espíritu desea caminar en presencia de Dios El Espíritu desea una eucaristía El Espíritu desea un santo rosario El Espíritu desea un viacrucis Mire, la carne desea comer mucho La carne desea lujuria La carne desea caminar siempre en comelonas, en alcohol, etc. Eso es de la carne una fiesta Eso es de la carne Y dice la palabra en Gálatas 5.19 Yo les exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios Mire, porque el Espíritu de Dios no me va a llevar a caminar con un mal amigo El Espíritu de Dios no me va a llevar a adentrarme a una discoteca El Espíritu de Dios no me va a llevar, oiga, a una fiesta donde hay malos amigos Donde se drogan, donde hay mucho alcohol Ahí no me va a llevar el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios me va a llevar a una eucaristía El Espíritu de Dios me va a llevar a buscar un buen amigo El Espíritu de Dios me va a llevar a estar en una fiesta sana Donde no hayan tantas cosas feas ni sucias Me va a llevar al Espíritu de Dios Por eso tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu de Dios Qué bonito, qué interesante Y dice la palabra, sigue diciendo Y así no serán arrastrados por los deseos de la carne Porque la carne siempre quiere llenarse La carne siempre quiere las cosas buenas Le quiere siempre andar en un aire acondicionado que no le dé calor La carne siempre le gusta la buena comida, comer mucho La carne siempre le gusta dormir mucho A la carne siempre le gusta, le gusta, bueno, la lujuria Le gusta ver pornografía Eso le gusta la carne Al Espíritu no Eso contrarresta al Espíritu Y tenemos que aprender a entender lo que nos quita la gracia Esas cosas feas, sucias, nos quitan la gracia Entonces lo que nos quita la gracia Tenemos que apartarlo Miren, las cosas que nos quitan la gracia Hay que apartarlas Aparte el amigo que te quita Dios Aparta ese 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 ser que tú amas tanto Y que tú quieres tanto Pero que te quita Dios Aparta lo de ti Aparta esa fiesta que tú sabes que te gusta Con tus amigos, con tus compañeros Que no son de Dios Aparta lo de ti Aparta de ti esos amigos de bebederas Que hay muchos hombres y muchas mujeres Que se casan Y todavía siguen con la vieja costumbre de los amigos Seguir las antiguas andanzas Aparta eso que no es de Dios Quita eso que no es de Dios Si tú te casaste tiene que ser para tu esposa Si te casaste tiene que ser para tu esposo Aprende a caminar en la presencia de Dios Así no Y así no te puedes mantener en el camino Entonces Quita eso que te aleja de Dios Mira hoy Haz una reflexión Detente Y comienza a mirar Haz una lista Esto me aparta de Dios Esto me quita a Dios Esto me aleja de mi familia Esto no me permite ir a la Eucaristía Esto no me deja de ser rosario Etcétera Y aparta las cosas que te van apartando de Dios Porque tenemos que mantenernos en el camino Que Dios y la Virgen María Me les bendigan siempre Recuerden que estaremos Si Dios permite en Tierra Santa Ahora en noviembre Ya no hay problema Podemos viajar tranquilo Así que llama al 203-249-7473 Y al 809-573-9425 Dios te regliga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!